Hoy vamos a recordar el día que probé las salsas más picantes de México junto con mis amigos del Crew Reto Jorgeis Y si amigos estamos hablando de este videazo, el que ven acá probando las salsas más picantes de México junto con Reto Jorgeis Uno de los primeros videos que grabé con mis compas mexicanos y donde sufrí demasiado Esta fue la primera vez que fui a México Me acabo de acordar que durante estos días, creo que fue en esta ocasión, fue donde Jorgeis estaba de cumpleaños Se iba a cumplir años, no recuerdo bien, y le hicimos la del pastelazo ¿Quieren que reaccionemos a ese video también amigos? Por favor déjenlo ahí en los comentarios De paso importantísimo amigos, ya viene Semana Santa ¿Ustedes quieren que hagan maratón de videos diarios durante toda Semana Santa? Empieza ahorita el 24 de marzo hasta que se acabe el mes, hasta el 31 de marzo Si es así amigos, por favor déjenlo en los comentarios, denle like al video Y suscríbanse que es importantísimo amigos, se tienen que suscribir y activar la campanita Déjenmelo saber si quieren que lo haga y amigos, le hacemos a la maratón diaria de videos Lógicamente van a haber reacciones, van a haber vlogs, voy a ver si se puede haber bromas, retos, de todo Amigos, para que siempre tengan a la 1 de la tarde, hora del almuerzo, su video santo Bien, vamos a ponerlos los videos santos Ahora si empecemos amigos Hola que tal a todos, aquí Tato Extreme y bienvenidos a un nuevo reto En esta ocasión me encuentro con mi amigo Reto Jorgeis Hola que tal, si no me conocen les invito a que pasen por mi canal Reto Jorgeis Se van a divertir bastante, según ellos está organizada de menos Ay, esta Yo me acuerdo cuando fuimos al supermercado amigos, en México Hay secciones enteras de cosas picantes Y hay secciones enteras de todos los chiles y de salsas Miren la cantidad que había Y eso que faltaban más salsas Solo que agarramos como un escalafón de la menos picante a la más picante para este video Es la que según ellos pica menos Esta, esta de hecho no debería de estar acá Pero pues men, para ellos no pica nada Yo no sé para mí cuánto pique Y esta, según ellos, de verdad Si es el puro poder Si es la pura adrenalina Yo solo siento que esto me va a doler mucho, mucho, mucho Mucho, pero a arder Yo no me podría ir de México sin probar las salsas mexicanas Así que vamos a empezar Pero para poner más emocionante este reto invitamos a Dos metros Yo creo que ya lo notaron Que ellos empiezan como a reírse Entonces, bueno, ellos tienen el bici Están se pellizcando las nalgas De nada, toqueteando Para molestarse entre ellos Pero que la gente no se dé cuenta que eso está pasando Por eso están rías y rías Y ahí ven El balcón hoy en día parece un chaman Tiene ese pelo hasta acá de largo No sé si ya lo hará cortado o qué Pero un saludo, un saludo para todos mis compras Este lo ocupamos para frituras O sea, no debería estar acá No pica Bueno, macho Pero, pruébalo Ok Échale el machito Échale el machito Ahí Ahí Esa no pica Esa no pica Yo no me acuerdo si pica o no No, no, no No pica Es una bolsa de basura, no? Sigue la segunda salsa En esta ocasión se anima Falcone Ojo Ellos todavía no Porque para ellos eso no es nada Eso es como tomarle Men, a ver De los que están aquí El más fuerte para el picante es el 2 metros Ese man es un animal para el picante Lo vi comiendo chileabaneva así como si nada, men Y ahí creo que le sigue el nuégado Que es muy fuerte Y ahí el Falcone y el Jorge El Jorge es fuerte Pero no es que disfrute mucho con lo del picante Tomé tu mierda así, pica es lo mío No, pica Pero yo dije que no pica Así que usted y yo nos vamos a aventurar Y este día Tome tu trozo de pizza, men A ver Sírvenos, sírvenos Extra picante dice ahí, güey Va el tete Es de los teteros de los nenes Lo comen de dos años Se lo ponen en verdad Ay, men Ay, eso es como chorreo, men ¿Listo? Una Salud Uno, dos No pica, esa no pica No pica, no pica, no pica No, no, nada Ya, pancheo No Tiene el tato, güey Esto tengo que comer chile Soportable Soportable, ahí va Vamos uniendo a esta temperatura Está soportable No, no, esa no pica Está soportable Salsa chipotre y yucateco Esa no pica Chiles ahumados Esa no pica Ole, para Jorge ahí nada pica Es como, no va a bajarle sabor Ay, 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 ay No mucho, no mucho Ya Es para darle sabor Es para darle sabor Falcón y me quería matar ese día Ven, miren ese viajado que le echó ¿Qué? Es para darle sabor nada más a la bolsita No pica, esa no pica Esa no pica Chipotre Ah, no, no Es para darle sabor No, esto si no pica No, esto si no pica No pica No pica Bueno, pero no pica Es chapada Es chapada Suave Chile de arroz Y guajillo Eso pica, wey Eso pica, wey Eso pica, pica, pica También pica Ve, yo ya estaba sudando ahí Ah, la vas a dar más leve Esa no pica, wey El chile guajillo no pica, wey Es rica Mira ese sudor, ese sudor Yo ya estaba sudando, wey No pica ni madre No pica nada, wey No pica, no pica, wey No pica, no pica, wey Voy a explicar algo aquí Y es que yo noté Que uno empieza comiendo un picante El más suave El más duro Y cuando vas por la mitad Con todo el picante Que te has comido antes Como que te vas acostumbrando Así que los más picantes Ya no pican tan duro Porque ya vienen medio acostumbrados En cambio Si te llegas a comer uno bien picante Así es de cero Eso si te va a patear durísimo Eso descubrí Para que lo tengan en cuenta Tampoco es que pique mucho Lo estamos, lo estamos acercando Poco a poquito al infierno Amigos, este es el momento En el que Datoxtreme se enfrenta A las pinches salsas de México Hoy vienen ahora si Las más picantes La verde La Sabanero Y claro La Reventa Hortos Si Subimos un poquito más de nivel Venga A ver Esta verde Esta verde Esta se usa para comer Particularmente En la mesa de cualquier mexicano Esta si esta en la mesa oficial Pica Pero es un picor rico Nooo A la mierda Esta si pica Esta si Venga Uno Dos Tres Es algo como si nada A comer esa Como si nada Men Esta rica la re Ay ya me di cuenta que pica Men es que mire como sudo Que esta sonando machín ese wey Uy Veo O 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 Si Ya la pica Ahora si Viva otra Que es La habanero Pero es ligera Ligera Esta pica más todavía que la anterior megak negado come chile a lo bestia no, negado bueno, a mi me echo un poquito un poquito más, porque a mi me van a decir que yo no comí nada uno, dos no no, esas si se sían ven sacalo, sacalo 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 ven, aquí me aparece una recomendación de probando el chile más picante de México esperen amigos, ah, este es con el señor prohibido, no, no no se va a reaccionar a eso, no creo no creo, no quiero, no quiero no quiero no, está temblando, está temblando no, men no, negado ahora si, ahora si sude te estamos acercando, todavía faltan dos mira, es que mira ay, ya me dio calor ven, me ahogo como que me hace no pita vienen los dos últimos niveles me duele la boca me duele la lengua esta es una salsa yucateca como les dije al principio los yucatecos comen chile hasta por el ano de verdad los yucatecos son fuertes son fuertes los yucatecos para comer chile así que esta salsa es vamos a rar a los cuatro aquí que empocamos a dos metros que según eso es más fuerte comer chile aquí de todos este es escupefuego, este trae a chile pero hasta de macho a la mierda esta sí pica es un nivel 10 es un nivel 10 eso ya wey y Falcón y se va a comer ardor, fuego si, creo que aquí estamos cuenta tres uno, dos, tres no, estos degenerados dicen que no ay, si, ahora si como de Sara el diablo no, pica nada otra vez, otra vez otra vez, otra vez no, eso si no me lo comí no, pica nada esta mierda sabroso para donde mira eso mira eso mira eso eso es ser mexicano, mira observa no 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 me preocupa además cuando vaya al baño men ahí lo que más me tenía preocupado era cuando fuera al baño amigos porque yo ya sabía que eso me iba a doler mucho men la lengua siento que se me va a explotar esta esta sí es respeto para esta salsa esta sí es es criminal ahora sí voy a hacer yo los olores todo mi culo con esa venga hablando en serio es normal que uno se mare sí 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 me puedes por el chile parecen mostaza hermano yo mostaza no, mire lo que me eché me eché mucho salve, me voy a entre uno dos ay, el dos metro es muy alto oiga, yo muevo esto ay 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 puta madre esto sí pica, güey ay ay una ah jajajajaja jajajaja jajajaja como pasada de pulga voy una ay ay yo te re de tanto una con todas las salsas yo contigo jajajaja ay no mire como me cae el sudor jajajaja jajajaja México lindo y querido jajajaja es momento de combinar todas las salsas no esto será una explosión de fuego en la boca y mañana en el culo jajajaja es momento de la batalla final ¿estás preparado? no ¿estás preparado? sí listo vamos a cagar juego no amigos no sé por qué acepté eso ven de verdad después en el baño fue muy muy doloroso ven esa vaina es que miren como le echan no dale listos listos tres dos puta madre no es que no no ven era tan picante que no me empezaron a dar arcadas como que el cuerpo me decía no no traguese eso men eso no 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 jajajaja no y en los metros como si nada ven no es loco 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 me rio mucho la boca los labios la lengua si respiro me duele si me quedo callao me duele si hablo me duele si hablo me duele hoy sentí el verdadero poder de los picantes de México dentro del nuevo falcón y me acompañó en mi dolor él parece que no fuera mexicano tengo la boca hinchada yo la tengo hinchada lo que les digo es que ellos empiezan a molestarse mientras está grabando miren la primer toma miren falcón y lo que está haciendo si no fuera mexicano tengo la boca hinchada se la pegó a jorraiz en el brazo jorraiz se da cuenta y se rie falcón y se da cuenta y se rie aquí nosotros estamos relajados porque no nos dimos cuenta de nada y falcón y volvió a hacer la misma si es de los labios de la tebea mira así wey ay me quedan hinchados los labios me arde mucho la boca la lengua estaba comiendo yogur sopón pozole 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 en fin en la descripción de este video van a estar los canales de estos señores te parecen los siguen que hacen unos videos muy 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 ay aparece este video recomendado men no aunque si ustedes quieren que yo reaccione a uno de los videos con el señor prohibido sino que lo dejen en los comentarios ah que veo estos videos con mis compas mexicanos me dan muchas ganas de volver a México para compartir con ellos porque ellos me caen super bien yo cada rato me estoy hablando con ellos por whatsapp toda la vaina y men de verdad yo sé que este año tengo que volver por allá espero que les haya gustado este recuerdo que les hayan dado like que se suscriban que es importante amigos y no olviden decirme si quieren que hagan maratón para semana santa listo se cuidan mucho nos vemos en la siguiente adiós